Morphe Oil para limpiar los baños. Ah, es mi mejor secreto. Deja y te muestro, quédate hasta el final. Esta casita pues la limpiamos hace una semana. Este bañito necesita muchísimo trabajo. Checa en esa puerta. Bueno, yo le dije a mi cliente, te lo voy a dejar como nuevo porque yo sabía el secreto que iba a hacer. Ajá, aquí está el Morphe Oil. Lo tengo en esta cubetita diluido como si fuese jabón. Y empezamos a tallar las paredes, a restregar, a modo de que agarre para que vaya ablandando. Despacio, sin tanta fuerza, nos fuimos haciendo esto en todas las paredes y toda la puerta del vidrio. Una, dos veces. Porque déjenme decirle, este producto ablanda esto, esta mugre con otras esponjas, no va a deslizar la esponja. Por más que tú le des, no va a deslizar. Ir de una vez con un producto fuerte a limpiarlo, puedes dañar esta partecita, como me pasó en un video que les mostré anteriormente. Por eso yo recomiendo este producto porque no va a dañar la piedra. Si ustedes pueden ver, va ablandando y miren, sin ningún esfuerzo y sin ningún miedo que vayamos a dañar esta parte. Bueno, después de varias talladas que enjuagamos, volvimos a tallar el baño con el producto. Después de eso, miren, un poquito de clorox, un poquito de jabón en la parte del piso y las paredes. Y chequen cómo quedó. Esta parte no quedó manchada porque el Morphe Oil es un producto muy seguro, no daña nada. Chequen esa puerta, cómo nos quedó. Por eso yo siempre les recomiendo el Morphe Oil para los baños que van a limpiar por primera vez. Y aunque no sea primera vez, si están mugrosos, para no matarse tanto, chicas, este es el mejor secreto. Que tengan un buen día. Déjame en los comentarios si ya sabías esto.